Música Juegan el Deportivo La Ferreira y Real Pilar Arbitraje Alejandro Portichella Hace sonar su silbato Lucas Chambi juega para atrás Para el número 5 Estoy hablando de Sergio Campo El pelotazo largo Buscando la corrida de Coronel Sale el arquero La tirado por un costado al lateral Nico Vivas que la juega para Rodrigo Gutiérrez Que lo hace pasar de largo a su marcador Avanza Rodrigo Gutiérrez Le va a pegar al arco Le pegó Le pegó al arco Al primer palo Y Matías Giroldi tirándose hacia la derecha Controló Ahí la tiró hacia adelante Termina la pelota que viene para Coronel Coronel que la juega hacia adelante Era Chambi Chambi que ganó la pelota Ahora la juega para Ocampo Ocampo le pega al arco Al arco le pegó el jugador Hernández Y la pelota se perdió por arriba Al travesaño No es muy ofensivo Aprovecha los espacios que tiene Para hacer su juego Y tirarla larga como vemos ahora Chambi que la tiró hacia adelante La pelota que viene para Hernández Hernández que le quiere pegar al arco Le tiró El remate no de Brian Martínez Y la pelota se fue por arriba del travesaño Cerca del ángulo que forman palo izquierdo Y travesaño se fue muy arriba Sin embargo aparece la contra del conjunto De Real Pilar Hay la pelota que viene para el número 11 Brian Martín Brian Martín que de borda tira al centro Salió Blengio Salió Blengio La cortó Cortó el centro La descolgó Blengio El tiro libre para Real Pilar 22 tenemos del primer tiempo La tocó Fatioli para atrás Ahora le pegó Chambi al arco Arriba la controló Matías Blengio Y se quedó con la pelota Matías Blengio Que ya sacó del arco el deportivo La Ferreira El pelotazo largo que viene para Brian Chávez Brian Chávez y la marja de Otermin Ganó Chávez Tiró el centro Se cerró el centro de Brian Chávez El manotazo de Giroldi al aire La pelota que la tiene Pablo Cabral Hico Vivas Y el balón que se pierde por el final del campo de juego Sacará del arco Giroldi Tres cuartos de cancha Busca el primero el deportivo La Ferreira Busca quebrar el cero Empata ante Real Pilar Ahí la tiró Isaac Suárez El cabezazo del número 14 pulido La rechazó el arquero justo Giroldi rebote El remate de Tierra y la pelota Se perdió a medio metro del palo derecho Le pregunto a Zekiel Faria si hay cambios Hasta el momento no hay variantes en el deportivo La Ferreira Para esta segunda parte Ni tampoco en Real Pilar Solamente la del primer tiempo La que mencionábamos hace un rato El cambio que se retiró lesionado el número 4 Maximiliano Carne Luto Ingresó el número 14 Gonzalo Pulido Que fue en el primer tiempo Después ningún otro cambio José Ya están jugando el complemento al segundo tiempo Real Pilar Fútbol Club ante el deportivo La Ferreira La pelota que la tiene vivas Vivas que la juega ahora para Rodrigo Gutiérrez Rodrigo Gutiérrez la tocó para Asil Asil que metió el pelotazo al área La pelota que la deja picar el hombre de Real Pilar Le cometió falta Lo tomó del cuello y le cometió la falta Pulido al hombre del deportivo La Ferreira Y el tiro libre del Afe Está también tierno para pegar a la pelota Una barrera compuesta por 5 jugadores Pone el arquero Giroldi Arco que da espaldas a la ruta provincial número 21 1 minuto 40 tenemos Del primer tiempo Le va a pegar Trejo Le pegó Suarego ¡Gol! 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 ¡Delafe! 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 Isaac Suárez la soltó como una lágrima Por arriba de la barrera La metió en el ángulo La metió en el ángulo Que forman palo derecho y travesaño ¡Gol! ¡Gol! ¡Delafe! ¡Gol! 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 Tiene que mover el banco Gonzalo Márquez Gonzalo Márquez 2'59 2'59 27'10 Le digo la verdad Este está mejor Sí Está mejor Está mejor Está mejor ¡Se viene el Afe! ¡Se viene el Afe! ¡Gol! 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 Del Deportivo Laferre del toque de Gaona para Cabral Y Cabral como una locomotora apareció para pegarle con la zurda y meterla contra el palo izquierdo del arco Que da espaldas a la ruta provincial número 21 y dejarlo parado a Giroldi Gana el Afe, gana el equipo de Gonzalo Márquez Asegura la victoria 37 minutos del complemento marca el cronómetro Pablo Cabral estira la diferencia Ahora el Deportivo Laferre tiene 2 Real Pilar Fútbol Club tiene 0 Ahora para Ocampo Sin embargo se viene Croco Croco y la pelota Ahora se viene el hombre de Real Pilar El centro El cabezazo de Vanega Le quedó a Chambi Blengio, Blengio, Blengio Blengio con su mano izquierda la sacó Lo que era el descuento de Real Pilar El remate de Chambi se metía abajo Contra el palo izquierdo del arco que da la cabecera José Luis Garrafa Sánchez Y hacia allí voló Blengio para sacar Un posible descuento de Real Pilar Un posible descuento del conjunto de Pilar Cantamesa Sí, fue una pelota complicada porque lo estaban tapando el arquero Aparte fue un remate bien esquinado que Blengio la pudo sacar extendiendo su mano izquierda Lanzándose al piso extendiendo su mano izquierda Tapado por todos los jugadores tanto de Pilar como de la Ferrere Pelota complicada para Matías Blengio que reaccionó de muy buena forma Como en casi todo el partido que está haciendo él Llegar a vivir los partidos, no merecemos eso Pero clásico con la gente de Liniers No Bien, ahí se viene el conjunto de Liniers, se viene Croco Croco y la pelota la jugó ahora para Arias Arias que se viene con la pelota por el sector izquierdo Le gana al hombre del Deportivo La Ferrere La sacó Gutiérrez, se viene la contra del AFE Ahora se viene el contraataque del Deportivo La Ferrere En momentos que el árbitro hace sonar su silbato Alejandro Portichela Indicando el círculo central Ha terminado el partido Ha terminado el encuentro Ha ganado el Deportivo La Ferrere 2 a 0 Con los goles de Isaac Suárez Y Pablo Cabral Ganó el Deportivo La Ferrere Deportivo La Ferrere 2 Real Pilar Fútbol Club 0 Lo viviste por Nuestro canal de Youtube Fútbol Verde TV Donde el Deportivo La Ferrere es imagen Donde el Deportivo La Ferrere